¿Cuál te usas más? ¿Este, este o este? Este es muy morochón para mí. Ah, ¿no te usas el morochón? Muy morochón me gusta. A mí también, pero bueno. Ay, chica, me indispuse. ¡Eso es una muy buena noticia! ¡Sí! Pero no tengo... Me faltan porque no tengo nada en la parte. Sí, esa tengo de todos los colores, de todos los tamaños. Ay, Julia. ¿Qué? Gracias. Siempre ayudando al prójimo. Es verdad. No como otras que no se les mueve un pelo. Eso. Bueno, Darlene, el pelo se me mueve porque aquí es una farmacia, ambulante, bebidita. No, no, de nada. Así estás sola. ¿Tengo pinturitas para prestarte? No, te agradezco. ¿Alguna tontería? Estas pinturas me dan alergia. Los dejo solos, chicos, que deben tener mucho que hablar y tocarse y eso. No, 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 no. ¿Cómo te creció el pelito? Está creciendo, viste, ya. A mí me gusta, sin pelitos, yo soy sexy. No, está bien, no. ¿Qué pasa? No, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Escuché así como de refilón que estabas en esos días femeninos. Sí. No, no te puedo tocar, no, no. Sí, vos no tenés problema con eso, Patricio, nunca tuviste ningún problema. Patricio no tenía problema. Patricio ahora tiene problemas con eso porque mi religión no me permite tocarte cuando estás en esos días. Pero no te tomes todo al pie de la letra, bebé. ¡Soltame! 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 ¡Bueno! ¡Pecadora! ¿Usted entiende la gravedad de la situación, no, Aguirre? ¿Cómo no me va a entender la gravedad? Entiendo de gravedad y de peso específico, por supuesto. Bueno, mire, el asunto es así. Si usted no acepta lo que nosotros exigimos, nos vamos al paro de una, ya. Los muchachos están de acuerdo con esta posición, así que... La verdad que me parece que... No tiene sentido estar parado cuando podemos estar así, sentados y acordando. Estamos sentados, pero ¿usted me entiende, Aguirre? ¿Cómo no me entiende? ¿Viste hablando húngaro? ¿Estás hablando esperando en una lengua muerta? ¿Estamos entre hombres? ¿Entiendes, Aguirre, cómo es esto? ¿Cómo no me entiende? Bueno, vea. Lo que nosotros exigimos, precisamente, es este... Acá tengo... A ver. Ah, ahí está. Ajuste del básico. Horas extras al 100%. Estoy pensando. Dos mudas de trabajo y... ¿Está de acuerdo con todo esto hasta acá, no? Estoy pensado. ¿Está de acuerdo? ¿Adires, sí o no? ¿Cómo está de acuerdo? Son cosas... ¿Lógicas se dicen? Lógicas, sí. ¿Lógicas, no? Sí. Lógicas. Bueno, me alegro, entonces, que adopte esta posición, ¿eh? Yo soy, eh... Soy como un junco, ¿entiendes? Soy como... Yo tengo... Soy duro, pero flexible. Y sé comprender... Nosotros pensamos que también hablando se entiende la gente. Claro, claro. Casi siempre, ¿no? Aparte, ¿cómo nos vamos a poner duro con el aprecio que se le tiene justamente a usted? Aún en la disidencia, ¿cierto? Bueno, el pensamiento de la democracia. Afecto en disidencia. La verdad es la democracia. Sí. Bueno, lo he quedado todo clarito. Muchas gracias. Un placer hablar con usted, Aguirre. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Aguirre. Está muy bien. Será hasta prontito. Acá le dejo la visita. Por favor. Mirá la dirección de comprar las cosas. Buenos días. Hasta luego. Arriba los pobres del mundo, de pie de Nindarambara. Hasta luego. Hasta luego. Adelante, rubia. ¿Viste cómo se miraron? ¿Se miraron un montón? Sí, vi. Ahí cuenta. Ah, sí. ¿Quiénes son? Son los compañeros del sindicato. ¿Ya se reunieron con Aguirre? Sí, ya se reunieron. Te estuvo esperando Aguirre, pero después vos no llegabas, no llegabas. Ellos se pusieron bastante pesados y, bueno, tuvo que atenderlos. No tenés idea qué necesitaban los muchachos, ¿no? No, qué necesitaban, no. Se reunieron con Aguirre, pero vos no estabas. No, sí, ya sé que no llegabas. Ellos se pusieron bastante pesados. ¿Estás solo, Aguirre? Sí, sí, sí. Tiene buen traste. Está bien que lo miren. ¿Aguirre? Ahora que cierro. Estaba pensando, bueno, en la otra etapa. ¿Le fue bien con los sindicalistas? Ah, ¿con los sindicalistas? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, tipo, muy agradables, muy educaditos, la verdad, sí, dos dientes blancos, ¿verdad? Me sorprendió mucho eso. Y unos campeones de cuero, buen cuero, ¿viste? Muy, 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 muy nuestras, ¿no? Sí, bueno, sí. A campo, ¿no? Sí, sí. Y yo no pude venir antes porque tuve, pues, no llegué. Pero me alegro que la hayas ido bien. No, muy bien, muy bien. Tiene una pavada, pavada. ¿Y qué pasó? ¿Qué arreglaron? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijo usted? Completamente, la verdad que no me acuerdo. ¿Yo qué te dije? Que no quería comer. Entonces, ¿para qué me pediste la ensalada? Bueno, son las náuseas, es el embarazo, pero tenés que comer. ¿Qué? ¿Podés dejar de gritar, por favor? Te pido que no quiero que nadie se entere. Lo único que te digo es que esto se va a poner cada vez peor. ¿Te vas a tener que comer? Peor que esto, ¿eh? Peor que esto, que llevo a todos lados, no me entra el pantalón. Peor se va a poner... Amor, tenés un bebé, adentro, embarazo. Dale con el grito, ¿por qué no probás más fuerte todavía? Estoy diciendo que no quiero que se entere nadie antes de quien se tiene que enterar realmente. Mira, tranquila, tranquila, no querés tomar, no comas, tranquila. ¿Sabes cómo extraño a mi mamá? Pero de verdad la extraño, ¿eh? De verdad. Porque ella es la única que sabe mentir, por lo menos me ayudaría en eso, es lo único que sabe hacer bien. Bueno, igual, mi amor, quédate tranquila, porque vos para que la mentira se os manda a hacer. Estoy segurísima que heredaste el talento de tu madre. Los reuní porque quiero terminar de definir los últimos detalles para el próximo número, ¿sí? Perdón. No, va, Beni. No, it's importantissimi, terminare la bori, pronto cuesta, filia mativi. ¿Está? ¿Qué dice? No, bueno, italiano. ¿Vas a salir de la monja con un jovato italiano? Claro, claro. Cállate la boca. Bueno, estamos saliendo en dos semanas a la calle con el próximo número, ¿no? Sí, estaría bien saber qué tiene que hacer cada uno para... Eco, veramente y presto. Bueno, perfecto. Y también aprovecho para felicitarte, Facu, porque realmente las fotos y el trabajo de tu equipo... Buenísimo. Volto, ¿quiere destacar? Porque estoy jugando sin parar toda la noche, o sea, nos esforzamos realmente muchísimo. Con lo cual le pusimos un esmero interesante. Así que está bien lo que dice Lola. Gracias, Lola. Sí, gracias. Gracias. Hola, Daniela. Soy Gastón. Hola. ¿Cómo va, amor? Bien, bien. Acá estaba pensando en vos y dije, bueno, a lo mejor, ¿qué planes tiene para esta noche? A lo mejor querés que nos veamos, no sé. Qué dulce. Pero vos sabés que esta noche tengo un vernizaje, un cóctel. Ah, una vernizaje, un cóctel. ¿Y qué tal si paso por la vernizaje para que nos veamos? Ah, lo que pasa es que arreglé con las chicas de salir a cenar porque hoy justo se inaugura un restaurante irlandés. Así que se me complica, cariño. ¿Y qué te parece si paso por el resto, Tai, para que nos veamos? La verdad, no sé. Bueno, mirá, si querés cuando termino de cenar y de hacer mis cosas, si puedo, te llamo. Ok, ok, yo te llamo, ¿eh? Te llamo yo. No, 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 déjame, déjame. Cuando yo termino te llamo a vos, prefiero hacer así. ¿Te parece bien, corazón? Ok, ok, voy a tener el teléfono abierto ya. Llámame vos. Ok. A Gastón, la situación no lo estaba haciendo muy feliz. Sentía que Daniela lo trataba como un hombre objeto. Y ese nunca había sido su juego. Este cambio de roles lo inquietaba. Pero tampoco estaba dispuesto a perder semejante mina de oro. Buenas. ¿Qué haces? ¿Cómo vas? ¿Saliste con la millonaria? No, no, no. La mujer, la mujer, la mujer. Oh, qué mujer. No, recién me llamó, que vamos a un barnizaje, que vamos al restaurante este, y la verdad le dije, hoy estoy cansado. Así, hoy estoy cansado. ¿Dijiste que no? No, papá, jodio, papá. Estoy cansado. Si tengo ganas, te llamo después. Gastón, sos un campeón. Bueno, tenés razón. No te lo voy a negar. Cuando tenés razón, tenés razón. Lola. Perdón, ¿eh? ¿Podés? ¿Un minuto? Sí. ¿Sí? Pasa. Bueno, a simple, te quería agradecer por el ojear a mi equipo, el trabajo, nada. Nada más que eso. Para mí es muy importante que venga de vos. Eso. Está bien. ¿Sí? Está bien. Hago lo que tengo que hacer, nada más. Lástima que yo no sabía que te habías tenido que quedar trabajando con Natalia toda la noche. Sí. Fue una orden tuya también, ¿te acuerdas? No. No, no sé a dónde querés llegar. No, ¿por qué no? Lola, ¿por qué? No es por eso que te lo estoy diciendo. Lola, no te vayas para ahí. No tiene nada que ver. Lola. Lola, ¿de verdad? Pacundo, ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Cada uno puede hacer lo que quiere con su vida. Sí. Pero yo realmente no estoy preparada para verte con una chica o con otra persona. No estoy con nadie, Lola. No sé por qué decís. ¿Y por qué decís? Sí, perdón, 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 ¿eh? Perdón. Sí. Lola, por favor, ¿me podés acompañar? Es muy, muy importante, de verdad. Sí, sí, ahí voy. Lola, no es así, de verdad, te digo. No es así. Vamos. No. No, deja. Ah, sí, Lola. Lola, sola. ¿Y qué? ¿Por qué? No, porque sí. Sí. Bueno. Buenas. ¿Qué tal, perro? Sí, acá los muchachos trajeron las facturas de los gastos que hicieron en su ropa de trabajo. Acá están. Así es. Sí. Bueno. ¿Todo esto? Esto, esto son cinco ceros. Sí, 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 sí. Bueno, es el gasto que estábamos habilitados para hacer. Es lo que hablamos con Aguirre. Perfecto. Está bien. ¿Esto habló con Aguirre? Sí, 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 está todo legal. Así, con la virtud está bien. Sí, sí, sí. Gastos aprobados. Perfecto. Ahora, ahora. Muy bien. Bueno, compañero. Ha sido un placer negociar con usted, compañera. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hace mucho, ¿no? Sí. ¿Dónde está Aguirre? Ah, no sé. ¿Querés hablar con él? Sí, quiero hablar con él. Ah. No, no quiero hablar con él. Lo voy a matar. Ah, no. Bueno, lo busco. Ah, pero hablemos eso. ¿Se vio a Aguirre? No. No, no lo vengo. ¿Me pueden ir a buscar, por favor? Andá a buscarlo, Soledad. Dale, va. ¿Por qué yo sola? Andá a buscarlo. Vos también tenés que venir. Andá, vos. Toda la editorial emprendió la búsqueda, pero Aguirre no aparecía por ninguna parte. Hasta que finalmente Lola pudo encontrarlo. ¿Aguirre? Aguirre, ¿está ahí? ¿Está ahí? Aguirre. Aguirre. ¿Aguirre está bien? Aguirre, ¿qué hace? Aguirre. Aguirre. Aguirre, despiértese. ¿Qué pasa? Despiértese. ¿Qué le pasa? Isabel, ¿qué haces en el baño de hombres? Estábamos en el balcón. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el balcón? Aguirre, necesito saber qué le dijo a la gente del sindicato. La gente del sindicato está conmigo a muerte. Están todos en la plaza. Estaba lleno de vacas, lleno de agua argentina. No, cualquier cosa me está diciendo. ¿Qué le prometió? Lo prometí, la verdad, porque la realidad y la verdad. Lo que va a tener son cosas justas. Y en un momento se fueron de la plaza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Levántese. Aguirre. Cuidado, se va. Mire, se va a matar. Despiértese. Yo no sé qué tiene, pero usted no está nada bien. ¿Qué va a hacer? Va, quiere hacer... No, no. Bueno. Necesito que me diga que le prometió a la gente del sindicato. A la gente del sindicato. Le prometí lo que no se merece. Evidentemente siempre pasa lo mismo. Prometí que iban a tener el 50% de... No, usted dice cualquier cosa. Yo necesito que usted... ¿Qué le pasa? Bueno, que haga. No, necesito que usted me diga... Mire, Aguirre, estamos en problemas. Estamos en problemas. A mí me parece que sí. Estamos en problemas. Yo estaba ahí. A mí me parece que sí. Estaba concedente a todos. Y eran todos como de cuero. A mí olor a la vaca. Importante. No me acuerdo de nada. No, 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 no. No me acuerdo. Está bien. No, no.